Volvamos a 2015, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas de Home? Esa película causó mucho revuelo y soy un gran admirador de ella. Recientemente me despertó la curiosidad de que existiera una versión inédita del director de la película, y apenas encontré solo un contestador automático. Mi último recurso fue contactar a Tim Honson, la persona que dirigió la película. Conseguí una entrevista por Skype con él y le hice preguntas generales como ¿de dónde sacaste la idea para esta película? ¿Y qué te pareció la película terminada? ¿Y por qué no? Entonces, cuando finalmente le pregunté sobre la supuesta versión del director, se quedó en silencio. Pude ver su rostro pálido. Procedió a decirme, no lo busques. Que se muera el recuerdo. Colgó la llamada en ese momento y me senté en mi escritorio, confundido. Fui a la cama. Al día siguiente, traté de enviar un correo electrónico al señor Honson sobre la versión del director, en un intento de obtener más información. Logré obtener una respuesta exactamente 45 minutos después. El correo electrónico decía, solo dame tu dirección y te la enviaré, si estás seguro de que quieres verlo, entonces supongo que no puedo detenerte. Ten cuidado, porque las cosas que verás serán para permanecer en tu mente por el resto de tu vida. O sea, no estaba seguro si realmente quería ver la versión del director en este momento, pero bueno, la curiosidad morbosa se apoderó de mí. Así que envié otro correo electrónico con mi dirección y un gracias. Aproximadamente una semana después, recibí un paquete del propio señor Honson. Era el DVD de corte del director, curiosamente tenía exactamente el mismo diseño que el DVD de Honson normal. Lo puse en mi reproductor de DVD, si, todavía tengo uno, y lo dejé reproducir ahí, como me gustaría recuperar eso. Bueno, la introducción de la película fue diferente. Ya sabes, donde nos presentan a O. Bueno, el tiro simplemente, se queda ahí. Simplemente se congeló o no. No se movió en absoluto. Ni siquiera podías oír la voz de O. Era solo un silencio total. Después de unos 10 minutos, el DVD muestra la escena de O y Tip escapando de los bots. Wow, esto fue bastante tarde en la película. Una vez más, era un silencio mortal. Cortó la estática durante unos 5 minutos. Pero el silencio se hizo de nuevo. Lo extraño es que pude distinguir una especie de video en la estática. Parece que Tip está parado sobre O y Tip de alguna manera, abrió el cofre de O y procedió a comerse sus intestinos. Estuve a punto de vomitar, pero el videoclip terminó, la película pasó a la escena donde O y Tip están en el baño, pero nuevamente quedó en silencio. Cuando llegó a la escena de O tratando de ir a la Antártida y Kile lo ve, una vez más cortó la estática. Esta vez no había video oculto y solo era estática normal. Se cortó viendo a O y Tip salir de la gasolinera con el oficial de Kile que está en la gasolinera que explotó. Sin embargo, la escena duró más de lo que esperaba. Cuando explota la gasolinera, Kile muere quemado. Esto me afectó mucho emocionalmente ya que el oficial Kile era uno de mis personajes favoritos. O y Tip fueron cortados en Australia y O deja a Tip solo para buscar a su madre ya que O quería irse con los otros bots. Cuando el Capitán Smed le da a O con su silenciador. Lo preocupante es que la escena continúa. El Capitán Smed finalmente mata a O pegado con su silenciador y Tip no logra encontrar a su madre en Australia. Mostró a Tip Turzi corriendo a una tienda de armas y comprando un arma, luego se puso el arma en la boca y apretó el gatillo. Cayó al suelo mientras la sangre ligera salpicaba todo el suelo. Esto duele esto, Tip es uno de mis personajes favoritos. Apareció una tarjeta de tiempo que decía un mes después. Lo raro fue que lo dijo el narrador francés de Spombor Squarepants. Se estaba llevando a cabo un funeral para el oficial O, Tip, Tip Kile. En lugar de créditos, había un mensaje que decía que los muertos habían resucitado. Salve a Satanás. Inmediatamente expulsé el DVD y lo tiré. Desafortunadamente, mi mente no fue lo suficientemente rápida como para pensar en destruir el DVD, así que todavía estaba en alguna parte. Si veo una copia de Hunt, no hay lugar como el hogar en DVD, alejese de él. No estoy jugando.